Chau a tutti, ¿cómo estarte? Estamos en nuestra segunda clase de italiano En esta clase te voy a enseñar Cómo se dicen, cómo se pronuncian Y cuáles son los colores Sí Fichate esta tecnología, ¿eh? No es como en mi hojita anterior Esta ya está impresa Tenemos El color rojo En italiano se dice roso Rosso Fíjate que tiene una doble S acá Entonces cuando hay una doble consonante Yo tardo un cachito más En pronunciarla, ¿sí? Rosso, no es rosso Si yo me acerco a un italiano y le digo ¿Color de rosso? No me va a entender Es rosso, ¿sí? El azul Blue Se dice así, blue, como suena Color verde Verde Igual Color amarillo Que es ya lo Ya lo El italiano tiene una particularidad Cuando yo pongo G y A Se lee ya Ya ¿Sí? No es ya Es ya Ya lo Acá tenemos la doble consonante Como tendríamos acá En el rojo En rosso Bueno Tenemos ya lo ¿Sí? Se lee así Ya lo Que es amarillo El color violeta Que se dice viola Como suena Viola El color naranja O anaranjado Que es aranchone ¿Sí? Acuérdense que en la primer clase Nosotros vimos que la C con la I Se lee chi Pero cuando a esto yo le agrego una O Al lado Es decir C, I, O Esto en vez de ser chi Va a ser cho ¿Sí? Aranchone Aranchone ¿Sí? Es el naranja o anaranjado Color rosa Que es rosa En italiano cuando la consonante, la S Está así solita Es como si patinara Rosa Rosa ¿Sí? Es de color rosa El color blanco Que se dice bianco Bianco Normal como suena Color negro Nero Y el color argento Es argento La G con la E se lee ye No se lee je O sea, no es argento Como los argento Es argento ¿Qué color es el argento? El color plata El color plateado ¿Sí? Argento El color oro Que es el color dorado ¿Sí? Marrone Marrone Acuérdense de la doble Marrone Que es el marrón Que es el color gris Que es el color gris Que se dice grillo Grillo ¿Sí? Como teníamos el yallo Tenemos el yo ¿Sí? G-I-O es yo Grillo ¿Sí? Vamos de nuevo Rosso Rosso Verde Yallo Viola Aranchone Rosa Bianco Nero Argento Oro Marrone Y grillo Cuesti Sono Y colori Y cuesto Proberto Un parato Oggi Todos son los colores Que les enseñamos En esta segunda clase Si tenés dudas Consultas Sobre esta segunda clase Escribime Y nosotros te vamos a responder Desde FJU Universitarios Muchas gracias Y nos vemos Chao Chau Chau